Bueno, ya hemos llegado. ¿Y a dónde me ha traído? A donde usted va a empezar a ser un hombre. Oiga, le advierto que soy un hombre casado y no pienso poner un pie fuera del matrimonio. Ay, no sea cazurro, Martínez. Esta no es mi casa. Ah, pues yo pensé que para una primera cita me traería usted a algún sitio con glamour, pero bueno, todo sea por contentar a la jefa. No pienso seducirle, Martínez. ¿No? No. Pues yo pensé que las mujeres se dejaban seducir por la erótica del poder, ahora que soy un ejecutivo importante. Yo no me dejo llevar por esas tonterías. Cuando seduzca a un hombre, será porque yo quiera. Sí, porque para que quiera él... Pero, oiga... No, quiero decir que lo importante es el amor. Efectivamente, por eso aún no me he casado. Estoy esperando al hombre adecuado. Claro, y casi no quedan, ¿no? Efectivamente, por eso ni nunca voy a intentar seducirle, no se ofenda. No, si no me ofendo, me quita un peso de encima. Comprenderá que soy una mujer de principio, así que quiero llegar intacta al matrimonio. Y tan intacta, ¿eh? Oiga, si está usted pasando... Perdóname, es que me desconcierta un poco no saber qué hacemos aquí. Pues estamos aquí para que usted tome su primera decisión como alto ejecutivo. Qué bien, ¿cerrar algún acuerdo a nivel internacional? No, 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 es algo más a nivel interno. ¿Conocer algún proveedor para abaratar los costes fijos de la empresa? No, es más del día a día. ¿Alguna transacción ordinaria? No, va usted a despedir a su primer empleado. Pues si solo tengo uno. No, ya no. ¿Por qué voy a pedirle? Porque sus números son espantosos. Y entra ahí antes de que me arrepienta de haberle ascendido. Hombre, señor Martínez, señora de la Vega, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Nuestro nuevo director al junto quiere decirle algo. Ahora es que no creo que sea el mejor momento, ¿eh? Martínez, tengo una mala noticia que darle. Más todavía. Este debe ser el peor día de mi vida. Tranquilo, que comparado con lo que le tengo que decir, todo lo demás le va a parecer una minucia. ¿Una minucia? ¿Le parece a usted una minucia que mi padre acabe de fallecer? Pero lo tienen aquí de cuerpo presente y con gafas. Es que somos una familia muy tradicional y queríamos despedirlo en casa. De eso mismo queríamos hablarle, ¿verdad, Pablo? De despidos. Ya, pero es que ahora no creo que sea el mejor momento porque mi madre y mis hermanas lo están pasando fatal. ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Mi marido! Bueno, será mejor que me estén ustedes en el despacho y ahora mismo les atiendo. Sí, perdón. Adelante. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí. Adelante, sí. No hay problema. Qué gracias, ¿eh? Muchas gracias por ser tan comprensivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que se lo han creído. Como para no creérselo. A tu padre siempre le ha quedado muy bien hacerse el muerto. ¡Coño! Eso es porque tú no me dejas vivir. Papá, ¿qué haces? Que nos van a descubrir. Mira, hijo, yo te ayudo a ti en lo que quieras. Pero no puedo conseguir que tu madre me falte al respeto. ¿Tú no sabes lo que es eso? Y si ya sabía yo que esto no podía salir bien si se llevan como el perro y el gato. ¿Pero a quién se le ocurre juntar a papá y a mamá? Para algo se han casado, ¿no? Para vivir este momento. Que te podría haber ocurrido otra cosa para que no te echen del trabajo. Pero si es el plan perfecto. ¿Quién va a echar a una persona que acaba de perder a su padre? Di que sí, hijo, di que sí. Con los tiempos que corren, solo se puede luchar por dos cosas. Por amor o por trabajo. ¿Por amor? Pero si en los 40 años que llevamos de casados, tú nunca has luchado por eso. Cada uno lucha por lo que le hace falta. Mira, esto es una estúpida, yo me voy. ¿Pero a dónde vas? Que estás en el entierro de tu padre. ¡Pero si está vivo! ¿Pero queréis te ir al plan que me van a despedir? ¡Ay, hombre! Era tan joven. Le dio toda la vida por delante. Menos mal que has tirado la pata. ¡Mamá! ¿Qué, qué, qué realismo? Pues aquí lo tienes. Perdón, ¿va todo bien? Sí, sí, un segundo, un momento familiar. ¡Cochín! Jesús, gracias. Perdone, su padre acaba de... ¡De morir! ¡Sí, de morir! ¡Casi nos pillan! Pero si es que no me canso de repetirlo. Vete buscando otra cosa porque eso no va a salir bien. Que no, hombre, que es el plan perfecto. Lo que pasa es que tenemos que mantener la calma. Ya está. ¿Va? ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué te quitas la corbata? ¿Por qué no entiendes esa manía de tu madre que tiene de ponerme corbata? Cuando sabe perfectamente que no la soporto. ¡Será de su consciente que solo piensa en echarte la soga al cuello! Te la quieres poner, que se van a dar cuenta. ¡Mira lo guapo que está! ¡Pero si es que parece un ángel! ¡Sí, el ángel caído! Mire, yo lo siento mucho. Y yo les acompaño el sentimiento. Pero no podemos quedarnos aquí toda la noche. Algunos de nosotros tenemos vida. No como otros. ¿Puedo hablar con usted un momentito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo que no? Pero mire, si es que se acaba de morir su padre y lo está pasando fatal. No, pero eso es algo natural. Todos tenemos que morir alguna vez. Sí, joder, pero no se pierda un padre y un trabajo en el mismo día. Además, seguro que se llevaban de maravilla. ¿Usted cree? Sí. Bueno, está bien. Pues no lo despedimos. Me alegro, me alegro de que hayas entrado usted en razón. Despediremos a otro. ¿A quién? A usted. ¿Por qué yo? Porque es incapaz de realizar una simple tarea. Está bien, vale, está bien, lo haré. Pero me tiene que decir cómo lo hago. Es muy fácil. Usted se lo tiene que decir. Está despedido. Y ya está. Con contundencia, ¿está claro? Con contundencia. Sí. Ramón. Está usted. Triste. Muy triste. Pero no veas lo mal que lo está pasando. Un poco de compasión, hombre. Por favor, no le den más malas noticias. Seguro que lo que tienen que decirle puede esperar hasta el lunes. No, el lunes seguiré estando muy triste. Pues el mes que viene. No más tarde, más tarde. Pues el año que viene. ¡Más tarde! ¿Saben qué? Ya se lo dicen a los 65 cuando se jubile. Oiga, oiga. Sí, un respeto por el cuerpo de mi padre. Que no le dejan llorar a su hija favorita. Pues sí, pues sí. ¿Y desde cuándo tú eres la hija favorita? Desde siempre. Ya empezamos. Seguro que a las dos os quería por igual. Seguro que os quiere mucho. ¿Qué va? No nos quiere nada. Si lo sabré yo, este es incapaz de querer a nadie. Señora, que es su padre. Yo soy mujer, se lo sabré yo mejor que nadie. Bueno, yo creo que aquí no podemos hablar. Mejor nos vamos otra vez al despacho, ¿vale? Pero, pero, pero ¿a dónde va? Adelante. Estáis poniendo en juego mi futuro. ¿Se puede saber en qué estáis pensando? En tu futuro seguro que no. ¿Y por qué lo discutís en otro sitio donde no hay un muerto? Papá, pero vamos a ver, ¿pero qué haces? ¿Pero por qué te estás quitando el traje? Porque es de algodón y me pica. ¿Qué pasa? No te puede picar. Estás muerto. ¿Muerto estarías si me lo dejo puesto? Me van a salir ronchas. Ya no me puede estar pasando esto a mí. Mire, o nos atiende ya o se acuerda de este día. De este día seguro que se acuerda. Pero ahora lo han tapado con una manta. Es que el pobre me estaba quedando muy frío. ¿Pero qué espera si está muerto? Mire, esto es una casa de locos. Martínez, vámonos. ¿Entonces ya no lo tengo que despedir? ¿Despedirle? No. Este va a estar muchos años en la empresa. De verdad, qué bien. Yo no me alegraría tanto. Se las voy a hacer pasar canudas. ¿Lo ve, mamá? ¿Lo ve cómo he conservado el trabajo? Hijo, sí. Porque lo que es la cabeza hace ya tiempo que la perdiste. Ay, papá, ¿quién quieres más? Venga, dilo, papá. ¿Quién quieres más? Seguire que es a mí. ¿Qué quieres más?